Creo que Will y yo deberíamos ser los únicos en poder salir. No sabemos por qué Stanley se ha puesto enfermo, no sabemos nada. Que no lo toque nadie y todo irá bien, ¿vale? De acuerdo. Solo lo habéis abierto, ¿verdad? No habéis entrado. Yo no he tocado la puerta. ¿Cómo que no? Ya estaba abierta. ¿Qué? La puerta ya estaba abierta cuando hemos llegado. Sí. ¿Y quién la ha abierto? Si me estáis mintiendo, os mataré. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. ¡Stanley! No pasa nada. No pasa nada. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video